hola amantes de la aviación les saluda sky y hoy nos vamos de viaje pero esta vez no es un vuelo sino más bien el final de un vuelo lleno de todo tipo de aventuras que se pueden resumir con el término incidente de aviación hoy tenemos un simulacro de emergencia en el aeropuerto y ahora veamos las variables con las que trabajaremos como escenario hoy tenemos el aeropuerto internacional de domodiedova uno de los más grandes de rusia el centro neurálgico de la aviación moscovita un aeródromo enorme un tráfico enorme y decenas de millones de pasajeros el lugar idóneo para meterse en un lío un avión de pasajeros se dirige al aeropuerto hay 170 personas a bordo además de tres toneladas de carga nada especial pero eso sería aburrido así que la malvada fortuna y en nuestro caso los autores del escenario del ejercicio añadieron problemas en primer lugar se sabe que entre estas tres toneladas de carga hay algún tipo de objeto peligroso potencialmente radiactivo pero sin dramatizar no es una bomba atómica los aviones que caen con armas nucleares a bordo estuvieron de moda durante la guerra fría así que se trata simplemente de algunos isótopos de uso médico en segundo lugar al preparar el aterrizaje de repente resultó que el tren de aterrizaje delantero no se extendió esto ocurre a veces en la aviación y se convierte en fuente de vídeos vívidos en internet pero para los protagonistas de estos vídeos es un fenómeno extremadamente desagradable que en el mejor de los casos acaba con una pista cerrada controladores aéreos nerviosos y pilotos canosos y en primer lugar tenemos que respetar las tendencias pandémicas que hace poco eran una realidad una de las personas a bordo ignoró la exigencia de llevar mascarilla y luego chasqueó a un vecino de tal manera que también tenemos una sospecha de un virus que ya todos conocemos para empezar intentemos entender por qué y cómo se realizan estos ejercicios en primer lugar la respuesta es obvia para poder resolver los problemas si surgen en general este tipo de trabajo en el aeropuerto es prácticamente un fenómeno constante por supuesto los pasajeros no se percatan de toda esta acción porque estas actividades son de carácter interno pero por término medio damadiedova y los grandes centros de aviación vecinos celebran cada día una docena de actividades algunas localizadas para servicios individuales otras a mayor escala como es el caso que tenemos aquí y así los pilotos llevan nuestro avión infectado radiactivo y averiado a un aterrizaje de emergencia en una pista que se despejó con urgencia el controlador aéreo se mantiene en constante comunicación con la tripulación y paralelamente mantiene al tanto los servicios de tierra del aeropuerto precisamente de ellos dependerá en gran medida lo que ocurrirá con la aeronave en los minutos críticos posteriores al aterrizaje al recibir una señal de alarma todos los servicios deben responder inmediatamente y estar preparados para recibir a la aeronave en el menor tiempo posible este es uno de los aspectos más críticos del ejercicio hay que organizar a un número considerable de personas de varios servicios para que trabajen juntas y preferiblemente lleguen a tiempo y preparadas sin perderse por el camino según el manual de búsqueda y rescate para los vuelos el tiempo de llegada del primer equipo de bomberos y rescate al lugar de la emergencia es de tres minutos a los cinco minutos ya debe estar allí el jefe de operaciones de rescate y a los diez minutos deben estar todos los que se necesiten bomberos rescatadores médicos servicios de aeródromo y representantes de los organismos estatales que sean necesarios y todo debe estar coordinado en una situación así cualquier malentendido o demagogia es una forma muy fácil de convertir un incidente en una catástrofe en nuestro caso supongamos que la tripulación informó con antelación de los problemas a bordo y el aeropuerto dispuso más o menos de unos diez minutos para prepararse para su llegada así que todos los efectivos de damadiedova llegaron al lugar incluso antes del aterrizaje y se alinearon como en un desfile queda muy chulo lo único que falta es la orquesta justo antes del aterrizaje unas máquinas especiales rocían espuma en la pista su función por supuesto es anti incendios la espuma es necesaria para reducir la probabilidad de ignición del combustible en caso de que los depósitos del avión se dañen y el queroseno se derrame los charcos explosivos quedarán cubiertos por una capa de espuma esto hará que por un lado el queroseno se evaporará menos y por otro quedará aislado de cualquier chispero exterior y como extra la práctica ha demostrado que la presencia de espuma permite reducir ligeramente la carga sobre el fuselaje debido a la fricción del avión que les recuerdo sin el puntal delantero se arrastrará con su morro sobre hormigón y no estaría mal que no se caiga a pedazos y así algún tiempo después nuestro avión de pasajeros averiado realiza un aterrizaje el controlador aéreo buen trabajo los pilotos buen trabajo el avión aterriza con éxito y se detiene en la pista con un éxito relativo parte del combustible derramado se incendió cerca del avión de pasajeros que siguen estando a bordo con heridas y virus mientras que en la bodega de carga todavía hay materiales que pueden causar graves daños a nuestra salud y bienestar el papel del avión en apuros lo juega un buen veterano retirado il 62 el avión nacido en 1979 voló de forma bastante activa como parte de aeroflot y luego pasó a manos de damadiedava airlines por desgracia esta aeronave no estuvo en el cielo en el siglo 21 lleva almacenado en el aeropuerto desde finales de los años 90 y ahora se utiliza para este tipo de entrenamiento todos los servicios aeroportuarios que han llegado al lugar se ponen manos a la obra lo primero por supuesto es localizar el incendio si el fuego se propagara a la aeronave el desastre sería inevitable esta labor es responsabilidad del servicio de búsqueda y salvamento inmediatamente comienzan a verter agua y espuma sobre los focos del incendio se retiran las mangueras y el propio avión por si acaso los mismos hombres inician la evacuación abriendo todas las vías posibles para entrar y salir del avión en este caso en el il 62 lo más fácil es subir por las escalerillas hasta el ala y desde ella abrir las puertas de emergencia situadas a ambos lados del fuselaje por cierto fíjense los flaps una peculiaridad del il 62 es un sistema de control bastante simplificado para un avión de este tamaño en el borde de ataque no tiene slats en absoluto solo un característico borde dentado pero si tiene varias secciones de los flaps de tamaño bastante grande en la parte trasera totalmente desplegadas las superficies de los flaps extraídos se usan como un tobogán improvisado que permite sacar a las personas de la cabina y devolverlas a tierra teniendo en cuenta que el ala del il 62 en sí no es alta y además proporciona tal descenso no da miedo saltar los que no fueron heridos se dirigen solos a la zona de reunión segura mientras que a los heridos se les coloca en camilla y los llevan a una zona médica que ya se ha instalado en las cercanías para entonces los médicos deben estar preparados para recibir a los heridos de modo que ya haya ambulancias vehículos con equipamiento especialistas y lugares para las camillas según la normativa el personal médico debe presentarse en el lugar de aterrizaje a los seis minutos prepararse para recibir a las víctimas y garantizar su traslado a los hospitales más cercanos si es necesario no olvidemos el extra especial del ejercicio de hoy tenemos potencialmente no solo un montón de moretones abrasiones y huesos maltrechos sino también una enfermedad vírica que tiene el potencial de estropear gravemente la vida de un montón de gente los médicos tienen que estar preparados para eso también hacer un diagnóstico rápido y poner en cuarentena a las personas infectadas una toma interesante una víctima un médico y cinco tipos con cámaras como les dije la situación es lo más parecida a la realidad al mismo tiempo cuando ya se ha neutralizado la amenaza de incendio los servicios de rescate pasan a la cuestión de la carga peligrosa aunque el avión haya aterrizado con relativo éxito no se puede ignorar esta carga no se sabe lo que podría haber pasado y la fuga de sustancias peligrosas ya no se podrá controlar con máscaras y espuma los especialistas con trajes protectores y dosímetros son los primeros en llegar a bordo para averiguar si hay alguna fuga si no se detecta ninguna fuga desde el exterior se abre la escotilla de carga y se envían los dosímetros al compartimiento para realizar una comprobación más detallada y confirmar la integridad de la carga a continuación se retira del avión una vez más en nuestro caso se hace sin más drama la carga peligrosa no es una ojiva nuclear siendo una pequeña caja por lo que se saca rápidamente del avión y se oculta en un vehículo especial equipado con protección adicional una vez confirmado que no hay nada peligroso en la bodega de carga los servicios aeroportuarios traen el equipo estándar y retiran el resto del equipaje del avión bien podemos considerar que el episodio más caliente de la operación de rescate ha terminado se ha extinguido el avión se ha evacuado a las personas y se ha retirado la carga pero esto no significa que todo el trabajo haya concluido permítanme recordarles que todavía queda una pista en la que se encuentra el avión siniestrado dado el tráfico del aeropuerto de damadiedova el cierre de una pista operativa es un problema así que tenemos que retirar el avión despejar el lugar y abrir la pista la evacuación de un avión siniestrado es un gran problema sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un avión con tren de aterrizaje triciclo que sólo se sostiene sobre las dos patas principales como nuestro il 62 ya ha tenido su ración de aventuras el papel del avión que yace sobre el hormigón lo desempeñará otro aparato un boeing 737 ya decomisado y con sus motores desmontados pero bueno tampoco es que nos hagan falta lo primero que hay que hacer es levantar el morro y estabilizarlo en una posición más o menos normal les haré una revelación los aviones grandes son estructuras bastante frágiles con parámetros de carga calculados muy detalladamente se sienten bien en operación normal y en el aire pero tumbados sobre hormigón con un peso elevado presionando el fuselaje en ángulo no es bueno levantar el fuselaje con una grúa simplemente enganchándolo con cables por debajo tampoco es bueno ya que puede dañarlo aún más como ocurre por ejemplo si se levanta un coche incorrectamente con un gato para reducir la carga el peso del avión se distribuye en grandes superficies utilizando una especie de grandes cojines hinchables los servicios de evacuación terrestre de los aeropuertos disponen de elevadores especiales neumáticos de tejido desinflados parecen finas mantas de varias capas que se colocan uniformemente bajo el fuselaje a continuación se conectan a un grupo de potentes bombas y comienzan a inflarse este proceso es bastante lento pero al cabo de un par de decenas de minutos vemos una estructura bastante voluminosa que sostiene el avión elevado se eleva lo suficiente para poder inspeccionar el morro y si es posible liberar y fijar la pata delantera la siguiente etapa que completa esta epopeya es en realidad la evacuación del avión de la pista y el mejor para hacer frente a la tarea de retirar todo el equipo interferente es el tanque de 72 va vale vale no es exactamente un t72 ok el vehículo blindado de reparación y evacuación brem 1 se diseñó originalmente para prestar apoyo a equipos militares repararlos y evacuarlos incluso en condiciones de combate por supuesto damadiedova no es el escenario de un combate así que el brem no necesita realmente blindaje pero otras características suyas son muy útiles 41 toneladas de peso chasis de oruga grúa propia para 12 toneladas equipos y módulos adicionales y por supuesto la capacidad de sacar objetos muy pesados de situaciones muy desagradables y por objetos pesados debemos entender realmente muy pesados la masa máxima que puede sacar de apuros es de 125 toneladas de modo que puede arrastrar incluso a las ballenas voladoras más grandes básicamente puede arrastrar hasta el a 380 aunque no se encuentra en la pista sino por ejemplo atascado el suelo cerca de ella así que nuestro 737 es un cliente bastante mediocre para él y el il 62 también finalmente nuestra historia está terminando los pasajeros están en la terminal las mercancías peligrosas están almacenadas el avión está siendo reparado y la pista ha sido despejada y ha vuelto a funcionar con normalidad la imagen es bonita todo este correteo ha sido un éxito y el ejercicio también y espero que ustedes amantes de todo lo que vuela vean las incidencias sólo las pantallas de sus teléfonos monitores y tv pongan un like y suscríbase al canal vuelos rápidos y aterrizajes suaves para todos no